¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos, ¿sí? Marisol, o María Sol, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, esta historia que nos ha enternecido a todos, ¿está por allí, Jade? ¿Me la presentás? ¡Ay, qué bonita! La estamos viendo, mirá, en una imagen fija que tenemos aquí, la estamos viendo. Jade, está escondida. ¡Ay, mirá! Jade, está escondida. ¡Ay, mirá qué bonita! Adentro del cucho de la interna. ¡Qué bella! Ahí duerme ella. ¡Ah, mirá, mirá! La estamos viendo, preciosa. Mirá, bueno, cuéntenos de esa historia que ha trascendido y que nos habla del amor de familia, de la tenencia responsable y fundamentalmente del no abandonar a las mascotas en una circunstancia tan particular como la que estamos pasando todos. Contarle a la audiencia qué fue lo que pasó. Bueno, primero, como decía mi nombre María Sol, hace dos años viajamos por Latinoamérica, llegamos a Cuenca y nos instalamos aquí con una visa, que es la visa de una Suri y se caduca ahora en julio de este año. Bueno, básicamente queríamos, por el tema de nuestra situación laboral que se había afectada, como vos mencionabas, acá le podés contar la suya. ¿Qué tal? 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 Hotel Michelino, que, bueno, esta situación atraviesa a todos los, obviamente, todos los rubros laborales y hace ya dos meses que estoy trabajando sin goce de sueldo. Bueno, nada, seguramente en julio, si es que abre el hotel, van a tener un deporte personal del 40 o 50%. Claro, en tu caso no es... Sí, en realidad estoy con un contrato sin goce de sueldo hasta nuevo aviso, digamos. Claro, claro, hace dos meses ya. Mirá, qué difícil. En mi caso yo sí estaba trabajando durante esos dos meses, pero no lo estaban pagando. Entonces ahora estamos un poco subsistiendo con los ahorritos que teníamos, pero bueno, nos estamos endeudando porque no podemos pagar el alquiler y, bueno, por eso es que tomamos la decisión de volver. Empezamos a averiguar por los vuelos de repatriación, estamos al sur de Ecuador, entonces nos corresponde ir por Guayaquil, por los vuelos Hércules. Sí. Y continuamos todo, nos dijeron que estos vuelos eran con mascotas, pero obviamente había que seguir una serie de requisitos. Cumplimos todos esos papeles y demás, ya para la semana anterior, el miércoles 59 ya teníamos todo. Ah, mirá. Y ahí nos avisaron que vamos a estar incluidos en el vuelo del jueves 30 de abril por orden de prioridad, por supuesto. Entonces no pudimos ser incluidos en el vuelo, pero quedamos a la espera de un vuelo nuevo. ¿El vuelo nuevo? Claro, sí. El vuelo nuevo se hizo ayer, 5 de mayo, pero habían dictaminado que no iban a ser los vuelos con mascotas. Entonces, para nosotros es una situación media complicada, como vos comentabas, cada es parte nuestra. Claro. Que nos acompaña cuando uno trabaja con nosotros. No, no, el vínculo es fuerte, como cualquier otra mascota. Y además del vínculo, o sea, realmente como vos hablabas de la violencia responsable, ¿no? O sea, nosotros en este momento, aunque quisiéramos, no tenemos con quién dejar a la mascota, porque dejarse a alguien aquí es dejarles un problema, porque no somos los únicos que estamos en una situación de vulnerabilidad de alguna manera. O sea, la mayoría de todos nuestros conocidos están o con contratos sin goce de sueldo, o trabajando sin que les paguen y viste apuntando el mango para comer, básicamente, y en cuarentena. Estamos acá también en Ecuador. Entonces, entré, y teniendo en cuenta que en Ecuador hay una cantidad de contagios infernales, o sea, es uno de los países con mayor contagio en el continente. El segundo. Sí, ahora creo que estamos en el primero también, no sé. Pero bueno, en fin, la cuestión es que nos complicó mucho pensar en, o sea, la única opción que es, que la vamos a abandonar. Y no, esa no es una opción para nosotros. Entendemos que a algunas personas tal vez les va a parecer ridículo, pero lo que hablábamos hoy con Ale, que nos gustaría también dejar claro, y les agradecemos a ustedes por este espacio, es que hemos decidido muchos malos comentarios, como, miren por lo que están reclamando, con lo que está pasando la gente, pero nosotros no estamos pidiendo prioridad, no estamos pidiendo nada en particular. Claro, sí, simplemente estamos pidiendo que cuando nos toque ser considerados para un vuelo de repatriación del Hércules, que se nos considere con la mascota, ya que tenemos los papeles que corresponden, que es básicamente un certificado de exportación de mascota aprobado por la agrocalidad del aeropuerto de Guayaquil. Y eso lo tenemos desde el 29 de abril. Claro, qué situación que por allí uno no tiene en cuenta, ¿no? Digo, a nosotros nos sorprendió la noticia, porque a lo mejor con estos papeles sanitarios o permisos sanitarios y un canil, a lo mejor sería muy probable que pudiera viajar Jade. ¿Qué les dijeron? ¿Que hay una posibilidad en otro vuelo? ¿Cuál fue la respuesta? No, básicamente nosotros veníamos hablando con amigos que habían volado el 24 de abril, le pregunté, ese fue el primer contacto, le digo, ¿pudiste ver si había animales? Sí, me dijeron animales, entonces decimos, qué buena oportunidad para ir con Jade, y resulta que así fue también el 30, y para el vuelo el 5 de abril vimos en la página del consulado que decía que se había, como hecho otra especie de, había caminado de la decisión, en donde decía que no se podía viajar con mascotas. Y no hemos pedido ninguna respuesta hacia el culto sobre eso, digamos. Hay algo muy curioso en este comunicado del consulado de Guayaquil, que apunta a que la decisión de prohibir vuelos de repetición con mascotas, es una decisión tomada en conjunto por CENASA, Sanidad de Frontera y Fuerza Aérea Militar. Sin embargo, nos estuvimos contactando con personas de CENASA, que fueron de mucha ayuda, realmente nos respondieron los mails enseguida, y tanto ellos como Fuerza Aérea niegan haber sido parte de esta decisión, y CENASA sobre todo sigue insistiendo en que no hay restricciones para volar con mascotas, pero bueno, hasta ahora el problema es que no sabemos si va a haber un futuro vuelo desde Guayaquil de repatrio, y en tal caso se va a derogar esta resolución, y se va a poder hacer un vuelo con mascotas, como se vinieron haciendo todos los anteriores, el del 30 de abril, el del 26, el del 24, todos los vuelos que hubo antes fueron con mascotas, tanto perros como gatos, obviamente con los papeles y los caniles y todo lo que se hubo. Mira, qué tema, ¿no? Justamente si ya se han realizado viajes de estas características, ¿por qué ahora no? ¿Ustedes están en contacto con otros argentinos que tienen que viajar o que estén en esta situación también? Mira, con las personas que estuvimos en contacto son personas que ya han viajado y que no tenían mascotas, entonces no pudimos hablar directamente con alguien que sí esté por viajar todavía, y una persona que nos contactó a raíz de los videos nos comentó que él viajó con un perro, pero él fue en el vuelo anterior, entonces también, o sea, en el vuelo anterior todavía no me permitían, en el del 30 de abril, que fue el anterior al de ayer. Y que seguimos a la espera de tener que pasar. Nosotros hablábamos también con Alex hoy que no es que queremos un vuelo mañana, ya no estamos exigiendo nada, entendemos que es una emergencia, es una pandemia y que nos tenemos que atener a la prioridad que corresponde a los distintos casos de vulnerabilidad. Nosotros entendemos que somos jóvenes, tenemos enfermedades preexistentes, entonces no vamos a ser la primera opción. Lógicamente, pero bueno, simplemente que cuando nos cuesta el turno sea con nuestra mascota porque tenemos los papeles y se vino haciendo hasta ahora. Es importante también saber que no quitan el espacio a un pasajero, obviamente, esto es algo que también nos han comentado mucho y bueno, no, no es... Claro, no se entiende por qué antes sí y ahora no. ¿Hay otro viaje? ¿Tienen fecha para un próximo viaje? ¿O directamente están allí con mucha incertidumbre porque no saben qué va a pasar? No, no. Regularmente, cada cuatro o cinco días, vuelven a subir como un listado de viajes. Pero bueno, hasta ahora no tenemos ningún tipo de noticia. Claro. ¿Qué dice la familia de ustedes? ¿Qué dice la familia, digo, que está al tanto? ¿Qué dice la familia de ustedes que me imagino está al tanto de todo esto? Claro. Bueno, nosotros estamos, por suerte, que tenemos un techo, algo de comida, o sea, no podemos quejar en ese aspecto y eso, quieras o no, es reimportante porque hay gente que está muchísimo más expuesta que nosotros. Están, entre paréntesis, entre comillas, tranquilas, pero bueno, saben las situaciones en las que estamos y que el tiempo va pasando y se vuelve cada vez más difícil, entonces como que mientras el tiempo pase creo que los nervios o la ansiedad sube un poquito. Sí, me imagino, me imagino. Hasta ahora lo único que vimos fue que iba a haber vuelos de repatriación a distintos países con distintas aerolíneas y el apuesto de fuerza aérea hasta el 28 de mayo, pero las fechas de Guayaquil solo llegan hasta el vuelo de ayer 5 por fuerza aérea en Guayaquil y el 7, el jueves 7, va a haber un vuelo desde Quito que no nos toca porque es operado por la TAM y es para, aparentemente, turistas que ya tenían comprado un boleto previo y no pudieron viajar por la pandemia, entonces no estaríamos incluidos en ese caso y además por zona no nos tocamos. Entonces, no hay, se supone que va a haber otros vuelos, pero no hay fechas confirmadas y tampoco se sabe si se va a poder viajar con mascotas o no. En principio no se podría por esta última resolución en la cual se prohibió con mascotas el mago. Qué incertidumbre, chicos. Me imagino la familia pendientes de esta situación. Me parece fantástico que ustedes hayan abierto esto en las redes sociales, que nos enteremos de esta situación particular que ustedes están pasando y que podamos compartirlo a través de los medios para que se viralice, para que llegue al lugar donde alguien pueda intervenir y les permitan llevar a Jade, porque es como bien ustedes decían, un integrante más de la familia y porque ya hay otros casos, otros viajeros que se han llevado a la mascota. ¿Por qué no brindarles a ustedes esta posibilidad? Así que, bueno, por esto nos queríamos contactar para que ustedes pudieran contar su caso, para solidarizarnos de alguna manera, para acompañarles en esta intención de no abandonar a la mascota y de volver con ella aquí a la Argentina. Vamos a estar muy pendientes. Ojalá que esto se pueda concretar, que alguien intervenga, que alguien les dé la posibilidad, porque si no es como vos decías, Alejandro, pasa el tiempo y ustedes están allí en una situación, digamos, precaria, porque sin trabajo, en medio de una pandemia y lejos de casa, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, la verdad que les agradecemos mucho a ustedes de Radio Voz, Verónica, digo que nos contactaron por el espacio, porque todo suma para que, bueno, tal vez nos den una respuesta. O sea, si nos dicen, bueno, tranquilos, no sé, fines de mes o principios de junio o a lo largo del mes va a haber un vuelo y vamos a considerar que sea con mascotas, nosotros esperamos, no hay ningún problema, no queremos pasar por encima de nadie, no queremos viajar antes que una persona que esté en mayor condición de vulnerabilidad bajo ninguna circunstancia, cuando nos toque, pero que nos toque a todas las familias. Sí, sí, y de repente si hay otras personas que están también en la situación nuestra, que se comunique con nosotros, podemos armar un grupo de WhatsApp para estar contenidos e informados. Seguro. Bueno, ¿podemos publicar entonces, cuando subamos la información a las redes, el teléfono de ustedes? O si no, a través de Facebook, para que a lo mejor haciendo causa común puedan lograr que alguien intervenga y que Jade pueda venir a la Argentina. ¿Es ecuatoriana, Jade? Es peruana, Jade. Ah, mira. O sea que estuvieron de recorrido ustedes. Sí, hace ya tres años que salimos a viajar y, bueno, ella la encontramos en un mercadito de Perú, muy vulnerable, toda lastimada y, nada, desde ese momento de estar con nosotros, hemos pasado mil aventuras, hemos acampado en la selva, en la montaña, en la playa, compañeras de todos lados, se porta súper bien. Y, bueno, no la podemos dejar. Claro, tal cual. Bueno, felicitaciones por esta decisión, porque son un ejemplo. Hay tantas campañas que se hacen en pro de la tenencia responsable de las mascotas, así que lo de ustedes es para destacar. Felicitaciones, todo nuestro apoyo desde aquí. Hay gente que a lo mejor no está de acuerdo. Bueno, no importa, cada cual sabe dónde tiene su corazón y su responsabilidad y nosotros desde aquí les felicitamos y todo lo que podamos hacer para que el caso de ustedes se conozca, alguien intervenga y puedan ser repatriados a la Argentina lo antes posible con Jade. Felicitaciones, chicos. Gracias por contarnos su historia y todo nuestro apoyo desde aquí. Gracias. 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 Gracias.